Los miembros de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz fueron seleccionados entre más de 2.300 colombianos que postularon sus hojas de vida. De ellos, 2.135 cumplieron los requisitos, pasaron el primer filtro, fueron preseleccionados, 83 fueron los finalistas que fueron llamados a entrevistas. Finalmente, el Comité de Escogencia entregó este martes la lista de los 51 magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Un órgano que, según lo pactado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, tendrá que investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario que tuvieron lugar en razón del conflicto armado. Los 51 magistrados escogidos están divididos de la siguiente forma, 20 como miembros del Tribunal para la Paz, 7 suplentes del Tribunal para la Paz, 18 como titulares de las salas de justicia y 6 suplentes de las salas de justicia. El 53% de los magistrados son mujeres, 53% la mayoría, más del 10% son indígenas, más del 10% son afrocolombianos, el 61% de los magistrados son fuera de Bogotá. Serán ellos los encargados de impartir justicia, es decir, las sanciones establecidas en el Acuerdo de Paz negociado y firmado entre el gobierno y las FARC. Pero no solo estos magistrados tendrán en sus manos la investigación y el juicio de los miembros de las FARC ya desmovilizados, también contra otros actores, como los agentes del Estado y los particulares que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto armado. Esto es una justicia diseñada para cerrar conflictos, para finiquitar conflictos y es una justicia más reparativa, más restaurativa. Aunque para el presidente Santos los escogidos para la JEP ya están haciendo historia, lo cierto es que a la nueva justicia le faltan algunos pasos cruciales para entrar en funcionamiento. Se ha dado el primer paso, pero con ello no es suficiente. Es necesario que se dicte la ley estatutaria por parte del Congreso de la República, tiene que pasar por la Corte Constitucional. Mientras la Justicia Especial para la Paz ya tiene a sus 51 magistrados seleccionados, la justicia ordinaria pasa por su peor momento, por el escándalo de corrupción que sacude a la Corte Suprema de Justicia. La operación de una supuesta red criminal para favorecer fallos judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero tiene hoy, tras las rejas, al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte.